Y dice... Cruzando cerros y arroyos He venido para verte Palabra de honor que sí Traigo mi ropa mojada Porque hoy estuvo lloviendo ¿Qué más puedo hacer por ti? Si las estrellas del cielo pudieran hablar Dirían lo mucho que te amo yo Si tú me dieras un beso Sería bien correspondido Con mis caricias de amor Eres flor, eres hermosa Eres perfumada rosa Y has nacido para mí Acerca tu pecho el mío Y abrázame que hace frío Y así seré más feliz Morena, ya me despido Mañana a la misma hora Hoy volveremos a ver Eres flor, eres hermosa Eres perfumada rosa La dueña de mi querer Eres flor, eres hermosa Eres perfumada rosa Y has nacido para mí Acerca tu pecho el mío Y abrázame que hace frío Y así seré más feliz Eres flor, eres hermosa Eres flor, eres hermosa Y así seré más feliz